Muy buenas, bienvenidos a nuestro curso de finés, a la clase número nueve, nueve, nueve. Estamos en la taberna, pero ahora sentados aquí de una manera cómoda. Y un poco, no me gusta mucho porque mi cara se ve muy cerca de la cámara, pero bueno, es lo que es. Vamos a trabajar un poco viendo una página, un portal de la profesora Hanna, a quien presenté, les presenté hace una semana en ese vídeo de información sobre el curso. Esta es la clase número nueve, esta es la nueve ahora. Por cierto, hablando de nueve, de números, ¿se acuerdan cómo se dicen los números en finés? ¿Se acuerdan? Repitan conmigo, repitan conmigo. Uno, dos, tres, conmigo, vamos, vamos a empezar por el uno. Y si, y si, kasi, kasi, kolme, kolme, nelie, nelie, viisi, viisi, kuusi, 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 seitsemän. Seitzeman, seitzeman, kahdexan, kahdexan, ühdexan, ühdexan, kümmenen, kümmenen, que es diez, esa es la clase ühdexan, nueve, nueve, este les presento, voy a presentarles ante la clase propiamente dicha, presentarles la página esta de Hanna, que ahora vamos a decir su nombre y apellido, Nimi, Hanna, Nimi, y apellido, Sukunimi, Sukunimi, así como suena, Nimi, N-I-M-I, Nimi, ya, Sukunimi, apellido, Nimi, Sukunimi, Hanna, Manikö, Lahti, Man, ves aquí dos N's, Manikö, dos K's, Manikö, Lahti, no Manikö, Lahti, no, 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 Manikö, Lahti, pronunciamos eso bien, si ya sé que nosotros, como yo dije en otra clase, pues hispanohablantes, nos cuesta un poco de trabajo estas consonantes dobles, y tenemos la tendencia es que pronunciamos solo una, bueno, no es tan grave, pero ella, por ejemplo, no se llama Hanna, ella se llama Hanna, ves, las dos N's ahí, no se llama Hanna, se llama Hanna, y aquí dice Manikö, Manikö Lahti, ese es el apellido, bueno, Sukunimi, esa es la página de Hanna, y como ustedes saben, ella amablemente me autorizó para poder utilizar su página para inspirar un poco mis clases, digamos, para organizarme un poco mejor, porque yo sé que ya ustedes, ahora que estamos entrando a la clase número 9, pues tenemos ya que empezar a trabajar un poco más con la gramática, conocer un poco más de la gramática, para eso, de todas maneras, no solamente vamos a utilizar la página de Hanna, que es esta, que es su blog, de hecho, es el blog, digo todo el tiempo página, pero es el blog, al cual recomiendo que se suscriban, no cuesta nada, se suscriben, perfecto, y aquí reciben información sobre las clases que ella va poniendo aquí, las cosas que va actualizando ella aquí en su blog, decía que también voy a utilizar, voy a utilizar esto que está en español, donde, por ejemplo, hoy vamos a hablar un poco sobre el desayuno en finés, y varias palabras, y con las palabras al mismo tiempo explico algunas cuestiones gramaticales, la clase no será muy larga, recordemos que mis clases no duran más de unos 15 minutos, 20 máximo, esa es la idea, aunque quizás me enrollo un poco, porque, ¿saben cuál es la última aquí en Finlandia? ¿saben cuál es la última? La fiesta, fiesta, es en finés yugla, yugla, se escribe j-u-h-l-a, yugla, la fiesta de nuestra primera ministra, nuestra primera ministra, la primera ministra de Finlandia, que se llama Sanna Marín, este Marín es un nombre, un apellido relativamente común, pero no es en español, por si acaso alguien cree eso, Sanna, ese es el nombre, ella estuvo en unas fiestas con sus amigos, muchos de ellos del mundo de la farándula, blogueros y demás, pues resulta que alguien, algunos de estos, grabó a Sanna Marín, a la primera ministra y bailando, cha, 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 y eso obviamente es una mujer joven, es una mujer como muchos de ustedes que están atendiendo a esta clase, y digo en el sentido de que ya, claro que está de fiesta, está también de farra de vez en cuando, sí, es mamá y todo eso, y tiene su esposo, o su compañero, y eso, tiene una niña creo que de dos años y eso, pero es una mujer joven, y ella tiene todo el derecho en su vida privada a hacer lo que le venga en gana, pero obviamente esto ha causado aquí en Finlandia, también hay mucha gente conservadora, que lo ve bastante mal, yo llevo a decir que yo hice un vídeo, que está aquí también en este canal, en la taberna de Miguel, donde sí critico algunas cosas de esto, pero no la critico a ella, que es estrictamente por su, el hecho de estar en una fiesta, puede ser lo que le dé la gana en su vida privada, eso no cabe la menor duda, el problema es que le da, que ese tipo de estar con esas compañías de la farándula, que realmente la están utilizando a ella para ganar fama, y esa parte pues no me gusta, no me parece que esté, me parece que la están utilizando, o sea que ella tiene que tener un poco de cuidado con eso, que no confundan el hecho de ser una persona cercana y alegre, con el hecho de que ella da, como dicen, la parte del dedo, creo que en fin es lo mismo, y se llevan todo el brazo, toda la mano, o sea que hay que tener cuidado con eso, yo por eso le hago una pequeña crítica amigable, en un video que llamo carta a la primera ministra San Amarín, o videocarta, bueno, eso, eso es, entonces el tema está, uff, por todos lados están escribiendo sobre el tema, y supongo que en sus países también ha habido noticias sobre esto, si no, busquenlo, bueno, decía que ella aquí en su página, Hanna, que nos ayuda en esta obra, mi compañera, compañera, digo, colega, mi colega, Hanna, ella en este, lo que yo recomiendo es que vean la página, que es esta, que tienen la página, a ver cómo hago, yo tengo que ponerla en algún sitio para que lo vean, bueno, ya yo dije, lo que tienen que hacer es buscar en Google Random Finish Lesson, y ahí van a llegar, lo van a conseguir, es esto, Random Finish Lesson, es su blog, y ahí lo van a encontrar, y entonces pues suscríbanse, y aquí encuentran, pues, vean ustedes mismos, yo no tengo que explicar, ustedes lo entienden perfectamente, está en inglés, eso sí, las clases estas que ella imparte aquí, o las recomendaciones que ella da, o las pistas que ella da, están en inglés, es decir, así no es en español, pero, yo sé que muchos de ustedes pueden también utilizar el inglés, y yo recomiendo este blog de Hanna, hay varias cosas aquí, ella también tiene obviamente cursos, y recomiende también algunos cursos que ella, que son pagos y eso, pero esto no, eso es totalmente, esta parte es totalmente gratis, así que no tienen que preocuparse por nada de esto, es totalmente, digamos, ella también escribe libros en finés, lo que hacen en lenguaje simple, es decir, sabemos que hay mucha gente que no puede, no puede leer, no puede leer, tiene dificultad en la lectura, y entonces ella lo que hace es que libros famosos, digo, por ejemplo, hace poco había hecho, tiene muchos para niños, para adultos, biografías y demás, ella lo hace que los traduce, los pasa a un finés más simple, y esto, por ejemplo, para nosotros los extranjeros es una maravilla para estudiar el finés, porque puedes, pues, con más facilidad seguir una novela, una biografía, etc., que ella haya preparado, pero sobre eso también hablaré más en otra clase. Vamos a ir ya directamente a la clase de hoy, que es esta, que está aquí en español, en este, vamos a ver, poner eso un poco, me molesta eso de que ustedes tengan que ver mi cara aquí, porque es un poco, pues, tan cerca y eso, pues, me da cosa, ¿no?, este careto que tengo, pero bueno, es lo que es y hay lo que hay. Esto es sobre el desayuno, desayuno, aquí dice, se dice que el desayuno, amiainen, 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 esto es desayuno, recuerden cuando pronuncio y repito, la idea es que ustedes repitan al mismo tiempo que están viendo el vídeo, amiainen, y vean cómo está escrito, amiainen, eso es el desayuno, el desayuno, y aquí, en fin, es, no hay un verbo que implique desayunar, es comer el desayuno, o tomar el desayuno, desayuno, suöda, que es el verbo comer, suö, suöda amiainen, La primera persona, la N, ¿se acuerdan? Y yo tomo el desayuno. En fin, en español tenemos el número desayunar. Que por cierto, se han puesto a pensar que lo de desayunar en español es desayunar, que es como en inglés breakfast, romper el ayuno. El fast es el ayuno, en inglés también. Y ayunar también, romper el ayuno, desayunar, quebrar, deshacer el ayuno. Bueno, en fin, es no amiane. La palabra de amiane viene de amu, que es mañana, es decir, aquello que se hace por la mañana, que se come por la mañana. Aquí tenemos café, kahvi. Esta clase también voy a aprovechar para introducir, como siempre, temas de índole cultural. En Finlandia se bebe mucho café, se bebe mucho café. Y no crean que es el café este muy, digamos, aguado que muchas veces hay en otros países. Digo, no en España, pero por ejemplo en Venezuela. Yo recuerdo donde yo soy, muchas veces, a veces en un país donde se bebe bastante café. Lo cierto es que muchas veces el café es bastante aguado. Aquí el café es bastante fuerte, aunque quizás, para aquellos que se han acostumbrado al café, aún más fuerte, como pueden ser los espressos y esto, ¿no? Un cortado, pues entonces no es tan fuerte. Pero no crean que es un café aguado. Se toman tremendas tazas de café. Pues la gente casi no puede vivirse en café. Son adictos al café. ¿Qué será eso que está rondando aquí? Aquí dicen, Café con leche. Vamos a ver, voy a correr un pequeño riesgo. Eso no está planificado. Pero voy a ver aquí, yo tenía aquí puesto lo de purro, pero ya lo voy a ver. Vamos a ver aquí, y aquí tenemos, pues, los típicos productos derivados de la leche. Y leche, digo derivados porque hoy en día la leche, entre que es ligera, sin grasa, con un poco de esto, sin lo otro, con vitaminas, sin vitaminas, cantidad, todo tipo de leche. Pero bueno, esto sería, los finlandeses viven mucha leche, y la, digamos, la más habitual es este tipo, ese tipo de leche, ese tipo. No se acostumbra, aquí no ha tenido tanto éxito la leche esta UHT, creo que le llaman en España, esa que tú no tienes que guardar en la nevera y eso. No, eso no, no. Aquí la gente siempre toma leche fresca. Fresca, no fresca, ahora no piense como las botellas de Inglaterra, no sé si todavía lo tienen, que es aquella leche fresca, fresca, casi grasienta, que a mí realmente ya no podría ni beber. Pero sí es leche que es perecedera, por supuesto que pasteurizada y homogeneizada. Aquí hay mucha gente que tiene intolerancia a la lactosa, por lo tanto hay muchas que son bebidas de leche. ¿Qué es eso? Leche, pero no le pueden llamar leche propiamente dicho, porque no es leche 100%, es leche que se le ha quitado la lactosa. Y bueno, aquí es diferente en general, si vienen a Finlandia, el color azul claro es la leche más ligera, cero grasa o muy poca. La leche, digamos, mediana es la azul, así, y luego la roja es la que tiene más grasa, que supongo que no sé cuánto será hoy en día, pero probablemente se acercará al 3%. Este creo que es uno y medio, y este es cero, algo así. Bueno, en Finlandia la leche, las dos marcas principales son Valio, que es esta, y Arla. Valio es finlandesa y Arla es sueca, al menos, si no recuerdo mal, la Arla es sueca. Aunque hoy en día, quién sabe si la Nestlé y toda esta gente tiene acciones o parte de las compañías esta. Bueno, leche, esta, este se ve por ejemplo en nuestra casa, muchas veces esta y esta. Bueno, leche, leche es maito. Pero vemos aquí como está escrito, cabimaidola. Ves que la palabra es maito, pero aquí está diciendo con leche. Entonces, no es maito, la, sino maidola. Este la es con leche, con leche. Quizás la traducción mejor, porque con no necesariamente es este la, aina, no siempre, perdón, ahora estoy hablando en finés, no siempre es el la que está aquí, es el con. Quizás por eso yo diría que quizás la traducción mejor, aunque no, digo, la traducción literal mejor, sería café a la leche. Pero, café con leche, evidentemente, maidola. De esto hablaremos en otra clase utilizando el blog de Hanna, sobre cómo se pasa de estas vocales, de estas consonantes fuertes como maito a la de maido, maidola. Bueno, esto es café con nata, café con crema. Creo que en España, bueno, creo o no, en España sé que le dicen nata. En muchos países latinoamericanos nosotros decimos crema, crema, crema. Aquí dice, esa es otra versión, otra manera de decirlo. Aquí podría haber puesto también, Kevin Kermala, ¿por qué no? Podría haber hecho esto, o podría haber puesto también, Kevin Kerman Kansa. Este Kansa es con, literalmente. Hoy no estoy escribiendo aquí nada, estoy únicamente hablando, estoy pensando en el sistema este OBS. Entonces no voy a escribir, no tengo tampoco ganas de abrir el Word ni nada de esto, estoy únicamente conversando con ustedes. Pero presten atención y trato de letrear algunas cuestiones en caso de necesidad. Aquí dicen, bueno, esto es café, maito, barala, cofeinitón. Para aquellos que quieran algo sin cafeína, un café sin cafeína, es cofeinitón. Y este ton, ton, es el sin, sin algo, sin algo. Podemos jugar con la palabra. Imagínense que un Miguel sin alma. Un Miguel como, casi como sería, a ver, era Fausto o Dorian Gray, ¿se acuerdan de los clásicos? Que vendieron su alma al diablo. Y entonces, pues no tiene alma. Dorian Gray, sobre todo, pues se mantenía aquel muy joven y tal, todo el tiempo, pero sin alma. Entonces, si alma, piensen esto ahora. Aquí tenemos el ton, cofeinitón. Cofeini es cofeína y ese ton es sin cofeína, sin cofeína. O sea, extraída fuera la cafeína. Entonces, si yo digo que Dorian Gray tiene, si la palabra, lo que ha vendido al diablo, Dorian Gray es su alma, que en fines es cielo, 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 ¿ok? Cielo es alma, alma, S-I-E-L-U, cielo. Muy fácil cómo se pronuncia, cielo. Entonces, si ese ton que está aquí es lo que añadimos, ese, digamos, sufijo que añadimos aquí, es el que es el sin. En fin, ¿cómo dirían ustedes sin alma? Miguel sin alma, que no es exactamente desalmado, pero sí sin alma en el sentido que, pues, la vendió al diablo como Dorian Gray. No tiene alma, por eso es que estoy tan guapo, ¿ok? Por lo que estoy. ¿Cómo sería? Sin alma. Cielo es alma y sin alma, cielo, ton. Ese ton lo quitamos. Si es sal, sal, la sal, la sal, la especie, sal. Sal en fin es suola, 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 así como suena, S-U-O-L-A, suola. ¿Cómo sería sin sal? Escríbenmelo aquí en los comentarios. ¿Cómo sería sin sal? Sin sal, sin sal, sin sal, sin sal. Sokeri, así como suena tan bien, pero ese K es con una K, S-O-K-E-R-I, sokeri. Sin azúcar, sin azúcar, azúcar, sin azúcar, sokeritón. Bueno, entonces yo sin alma era Miguel Cielo, ton, Cielo, ton, Miguel. Cofinitón, ese ton es el que es el sin. Bueno, aquí nada, eso no me interesa. Té, cacao, maito, aquí tenemos leche, ta, ta, ta. Meju, ves, esta palabra que está aquí es sumo, sumo, jugo, decimos en muchos países latinoamericanos, el meju, sumo, 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 tuore fresco, tuore meju, sumo fresco. Bueno, es decir, un sumo fresco de naranja, un jugo de naranja fresco. Meju, ves la pronunciación, meju, meju, M-E-H, porque la H se pronuncia, ¿verdad que ustedes se acuerdan de eso? Y aquí tenemos apelsini, meju, sumo de naranja, donde tenemos que meju es sumo y apelsini es naranja, naranja, apelsini. No es manzana, eso tiene su razón, tiene su historia, está relacionado con China y eso, pero no lo voy a comentar aquí. Pero no es, esto es apelsini, no es manzana, eso es naranja. Que por cierto, si quieren saber cómo se dice manzana en español, en finés, perdón, me confundo, cómo se dice en finés, se dice omena, y se escribe tal y cual como los oyen, omena. Escríbanmelo también aquí en los comentarios, omena, omena, manzana. Aquí tenemos más palabras, huevo, huevo, kananmuná, kananmuná. Este kananmuná, que está aquí, kanan, estas primeras cuatro letras, significa gallina. El ikakanamuná es huevo de gallina, kananmuná. Muná, solamente muná, es huevo. Kananmuná, huevo de gallina. Bueno, generalmente cuando estamos hablando de una docena de huevos, pues nos imaginamos siempre que son de gallina, ¿no? No van a ser de avestruz, no, son de gallina, pero, pero, por si acaso, en finés, para que sepan, cuando estamos hablando de huevos, decimos huevos de gallina, kananmuná. Por cierto, ¿se acuerdan por qué, por qué la docena es tan importante? La docena, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso en la escuela que se lo aprendieron? Cuando contamos en el sistema decimal, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, diez, los dedos. Es el sistema digital, decimal, dígito, recortemos que es dedo, pero no olvidemos que el doce es por las falanges. Uno, dos, tres, aquí vemos el dedo. Si yo cuento, esto ha sido, al ser humano se le ocurrieron entonces, ¿cómo cuento? Oh, diez, pero si quiero un poco más, tengo este otro sistema, el de doce. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, tres, 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 ahí están. Tres por cuatro, doce, y el pulgar para apuntar. Ese es por eso el doce, las docenas y todo eso es tan importante, ¿no? Ese sistema. Bueno, bueno, aquí ahí está, eso no nos interesa. Aquí sí, este sí nos interesa, este, a ver, huevos revueltos, que aquí no está tortilla, por cierto. Huevos revueltos es Muna Coquele. Ya sé que está mis amigos y amigas veganas aquí, pero estamos hablando de vocabulario. Entonces, esto es Coquele, Muna Coquele. Ese Muna lo vemos todo el tiempo aquí presente porque significa huevo. Aquí tenemos este Pais de Tumuna, huevo frito. Los ingleses no son muy de huevos fritos, no, no, no son. O sea, eso no es así como, por ejemplo, en muchos de nuestros países hispanohablantes, la gente, pues, una vez a la semana, la gente que consume huevos, seguro que se toma, se come un huevo frito. Aquí en Finlandia no, no son tantos de huevo frito. ¿Sabes cuál es el desayuno típico de Finlandia? Y mis amigos veganos les va a gustar. Pues, el purro, que lo tenemos aquí escrito, a ver si lo veo aquí, este purro, que es gachas o potaje gachas. ¿Qué significa esto? Muchas veces nosotros cuando hablamos de las gachas de avena, si busquenlo, vamos a ver, lo tenía puesto aquí antes, había puesto. Esto, aquí tenemos esto, ¿no? Estos son avena, que no necesariamente es siempre avena. Realmente puede haber más de un cereal ahí, no solamente avena. Ya sé que lo típico es avena. Esta es una marca que suena como avena, pero no es nada más que el ovena, esa es la marca. Y estos son diferentes purros. Este, por ejemplo, aquí tiene uno con, estos que son, ¿cómo se llaman esos? Frambuesas, son frambuesas estos, que es Badelma y Finés. Entonces, otros tienen, que si chocolate, que si esto, que si lo otro, vanilla, no sé qué. Ese tiene arándanos con manzana y tal. Y esto es, bueno, estos son de 210 gramos y es por sobres. Aquí diferentes sobrecitos, son varios sobrecitos. Ahí supongo que cinco sobres o así. Y esto, bueno, lo que cuesta 209 en no sé qué tienda. Y este es un kilo, este es, no, este es un poco menos de medio kilo, eso, bueno, paquetes, eso. Y aquí realmente todo el mundo, o sea, realmente es de toda la vida. No es que sea ahora algo nuevo y moderno y eso, no, 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 no. De siempre. El desayuno de Finlandia es puro. Es esas gachas, esa avena o diferentes cereales mezclados. Sí, uno cuando dije antes lo de vegano, decía porque, porque muchos finlandeses lo hacen con agua, lo mezclan únicamente con agua, con agua caliente y no le ponen nada más. Ya sé, aquellos más que, pues les gusta que esté más rico, pues sí lo preparan con agua, leche y le ponen un poco de mantequilla, ¿no? Eso sería el clásico. Pero no, lo normal es ese con agua y punto, o sea, que no, para ustedes que les gusta la comida así saludable, como creo que muchos de ustedes les gusta, pues ahí tienen una, aquí en Finlandia van a encontrarse muy buenos desayunos con este diferente tipo de gachas. Además, obviamente, eso sí es verdad, también es verdad que, es verdad que no, no, no hay tanto estos huevos fritos y este tipo de fritangas tan comunes en muchos otros sitios. Y me voy a Inglaterra, que eso es 500 kilos de grasa y de desayuno, que bueno, está rico, pero el, aquí en general, pues el desayuno es, es potente, es potente. En España son muy malos para el desayuno, el desayuno en España son terribles, ¿no? Para mí son terribles, una pasta, un croissant, no sé qué, una magdalena ahí a las 9 de la mañana con un café, no sé, eso no me gusta. Pero, pero, pero aquí son, sí son más completos, con donde, por ejemplo, una mesa de un hotel, hotel barato, va a tener un buen servicio de desayuno por la mañana. No, te encuentras, pues todo lo que te puedes imaginar de ese tipo de cosas, diferentes, quesos, jamón, embutidos, no sé qué, papas, papas, frutas y demás y eso, muchos los desayunos son bastante buenos. Pero lo típico, pues, es ese puro y aquí vemos la doble U, puro, y esta R pronunciémosla un poco fuerte, no tan exageradamente fuerte, pero sí fuerte, puro, puro, puro. Junaya, por cierto, es honey, es miel, miel. Aquí tenemos el azúcar, sokeri. Vamos otro poquito para aquí atrás, antes de terminar esta clase. Algo que también yo recomiendo mucho si vienen a Finlandia es el pan. El pan en Finlandia es buenísimo, es buenísimo, de verdad, es muy bueno. Bueno, pero sobre todo el pan de centeno. A ver, el pan de trigo, el pan de trigo, ahí sí que muchos otros países, pues yo creo que es mucho más rico, mucho mejor. Pero el pan de centeno es buenísimo. Obviamente, el pan de centeno no siempre es únicamente pan de centeno, está mezclado con el trigo, un poco pesado. Pero hay algunos que son 100% de centeno y esto. Y, por ejemplo, uno de los típicos de aquí de Finlandia, a ver si lo encontramos también, vamos a buscar aquí. A ver, Reisumies, a ver qué nos sale aquí. Aquí, estos, este. Aquí tenemos este pan, esta marca, esta marca. Este es probablemente uno de los que más se consumen en Finlandia. Que son así, unos pequeños bollitos, ¿no? Ya que ya vienen cortados así y son riquísimos. Yo sé que a ustedes, seguro que les encantan. Bueno, a mí también. Que, por cierto, aquí hubo una... ¿Sabes cómo estamos con eso de lo políticamente correcto? Esa era la imagen típica, ¿no? Con el hombre este finlandés así, blanco, normal, el campesino finlandés. Pero luego, pues, han puesto también unas personas diferentes, ¿no? Que no todos sean blancos. Pero si también hay finlandeses, obviamente que no son los típicos finlandeses rubitos y ojos azules. Hay otros tantos que son muy... Y aquí hay mestizajes, felizmente. Y también hay unos negros, personas negras, que son tan finlandeses como cualquier otro finlandés. Bueno, algunos son un poco de bromas. Esto ya es una broma y eso. No se tomen todas estas fotos en serio. Pero este sí, ese es el pan, el pan típico, pan, digamos, más típico. Este tipo, este pan. Ese es el pan de centeno. Y aquí lo vemos, a ver si lo vemos aquí escrito. Aquí dice, tumma leipa. Aquí está escrito como pan integral, es verdad. Significa realmente tumma. Significa oscuro. Una piel puede ser oscura. Por ejemplo, cuando uno va a la playa, los blancos van. Yo me pongo más bien rojo. Pero ustedes que probablemente se ponen preciosamente moreno. Y si a aquellos que ya tienen la piel morena, oscura, se les pone aún todavía más bonita. Pues se pone más tumma. Tumma. Eso es oscuro. Aquí tenemos el contraste. Válea es claro y a tumma oscuro. El ikatumma es pan oscuro. Sí, en español diríamos pan integral. Pero es el pan de centeno, que tiene más centeno. Y el bálea, el pan más claro, es el pan blanco. Sí, el pan de trigo. Esos son los dos. Aquí también tenemos uno que dice ruiz leipa, que ese es el pan de centeno únicamente. Únicamente de centeno. Ruiz leipa. Pero generalmente ese tumma leipa, que es el pan integral, tiene mucho centeno. También está, por eso lo pongo aquí. Pero podemos aprender aquí que la palabra ruiz, ruiz, es la que significa centeno. Bueno, pues eso. Ah, y aquí también es el país de los pula. Pula, los bollos. Aquí hay una imagen. A ver qué nos han puesto aquí. A ver si lo encontramos. Uh, uy, uy. Ah, ¿eso qué tengo que hacer? No estoy seguro ahora. Uy, sale. Ya, ok. ¿Será esto permite? Carby, mira, carby y pula. Eso es muy típico en Finlandia. Café y pula. Cinco euros. Carby y a pula. Café y pula. Ese cebolla. Aquí no hay una foto de ese pula. A ver si vemos. Yo lo voy a buscar yo mismo aquí. Para que veamos una típica pula, bollo finlandesa. A ver, a ver. Carby. Yo voy a escribirlo aquí por mi cuenta. Carby y a. Ya es. Ya se pronuncia ya. Ya significa i. Carby y a pula. Uh. Y aquí tenemos. Aquí tenemos diferentes pula. Este. Yo voy a ver cuál sería más típico. Este sería más típico de este estilo. Eso sería un diferente tipo de bollo. Aquí hay varios. Este. Este sería el clásico. Este es el clásico. Ese es el clásico. Ese es el pula de toda la vida. No tiene nada dentro. No es así. Ese. Pues esa masa riquísima. Dulce. Y este es un café. Bueno. Aquí hay otro. Ese es de canela. También es un clásico. De muchos sitios. Y ya lo sé. Pero bueno. Este es. Ese también. Ese me gusta. Este es con crema de esa. Creo que es crema chantilly. Que se llama esa. Creo. Bueno. Pues Finlandia. Ya tenemos dos cosas que son típicas de nuestra Finlandia. Una es purro. La avena. La avena. Nuestra avena. Y dos. Casbi y apula. Café y bollo. Ese tipo de bollo. Dulce. Una pasta pues. Así dulce. Muy típico. Y casi siempre. Cuando hay una reunión en el trabajo. Pues casi siempre. Sabemos que si hay reunión. Significa que va a haber café y bollo. Café y pula. A ver. ¿Qué otras palabras hay aquí? Termino ya aquí. No. Eso no me interesa ahora. No me inspiran a comentarles nada. Por ejemplo. Aquí tenemos. Volvemos al ton. Que es quizás lo que hemos aprendido hoy. Más importante. Ese ton. Ven sin gluten. Sin gluten. Gluten y ton. Ese es el ton. Sin gluten. Bueno. Espero que les haya gustado esta clase. Ha sido muy muy sencilla. Ha estado inspirada. En el trabajo que ha hecho. Hanna Manicolasti. Y Manicolasti. Y ya iremos haciendo más cosas. Hoy nos damos cuenta que estamos ya añadiendo algunos sufijos a las palabras para cambiar su significado. O sea. Tenemos ese. El con. El la. Ese con. Maidola. Con leche. O a la leche. Y ya tenemos ese ton. Sin. Bueno. Eso. De eso vamos a ver más. Ok. Muchísimas gracias por vuestra extraordinaria paciencia. Y aquí terminamos nuestra clase número 9. Y no se olviden de suscribirse a este canal. Que a pesar de que no sea tan a menudo que aparece en estas clases. Están hechas con interés y con mucho cariño. No solamente a ustedes. O que participan en esta clase. Sino a este país en el cual vivo al que quiero mucho que es Finlandia. Adiós. Miguel López. Desde la taberna. Sino a este país.